o la norma producida por la autoridad, gozan de legalidad, de eficacia, de constitucionalidad, convencionalidad, de perfección y aplicabilidad. Es decir, todos los actos, primigeniamente, desde su concepción o su creación, desde el momento de su promulgación o expedición, llámese sentencia, licencia de construcción, orden de aprehensión, auto de formal prisión, norma de miscelánea fiscal, etc. Todos los actos del Estado, o todas las prohibiciones del Estado, absolutamente todas gozan de eficacia, o de una presunción de eficacia, de una presunción de perfección, de una presunción de legalidad, de una presunción de aplicabilidad y de una presunción de validez. ¿Sí? Todos los actos. Pero si ese acto en concreto, me afecta, transgrede un derecho, ¿sí? Entonces, ese acto en ese momento, o esa omisión, o esa norma, la identifico, y me quejo de ella. Pero me tengo que quejar, identificando qué es eso. Y vamos a agrupar estos elementos, que son la materia del amparo, ¿sí? En tres grandes grupos. Los actos, las omisiones, y las normas. Las normas. Las normas, así es. ¿Sí? Los actos, ¿sí? Es toda esa actividad, ¿sí? Es decir, actos positivos, elementos positivos, es decir, producto de la actividad del Estado, de la entidad, de lo responsable, ¿sí? En la cual se materializan a través de una resolución, ¿sí? Una licencia, una sentencia, un acuerdo, un memorándum, que ahorita está de moda, ¿sí? Este, una circular, ¿sí? Una miscelánea fiscal, ¿sí? Ese tipo de actos, ¿sí? Implican que en su totalidad o una parte de ellos nos pueden estar produciendo una afectación. Una sentencia, por ejemplo, en donde no fue atendida, ¿sí? Ni pruebas, donde no fue analizada las pruebas, los hechos con relación a mis excepciones, o donde se prescindió de ciertos elementos procesales dentro de la redacción de la sentencia, al momento de que el juez redactó la misma, me está produciendo una afectación a mi esfera jurídica de derechos. Me está produciendo una afectación al debido proceso, a la legalidad, ¿sí? A mi capacidad del disfrute del acceso a la justicia. Ah, entonces yo tengo que ir a quejarme ante la autoridad, ¿sí? Que tiene competencia para que, en aras de su jurisdicción, se pronuncie con relación a lo que me da. A través de un amparo directo, contra una sentencia que ponga fin al procedimiento. Pero, si de repente tenemos que lo que sucede es que el poder ejecutivo de la federación, ¿sí? Presidencia de la República, Secretaría de Economía, etc. Expide un conjunto de licencias, permisos, concesiones mineras, en áreas en donde están destinadas para la contemplación, para el espacio del encuentro de los pueblos con sus ancestros, con sus plantas medicinales, con su cultura, a través de un conjunto de prácticas ancestrales, en donde estos pueblos se identifican con esos elementos paisajísticos, territoriales, y para ellos totémicos, ¿sí? O para ellos significativos, cultural y religiosamente, ¿sí? Entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque el pueblo indígena, el pueblo natural, el pueblo originario, tiene una cosmovisión de ese espacio. Tiene una noción y un significado, y un significante de la tierra y el territorio. Para ellos es sagrado el sol como es sagrado el viento. ¿Por qué? Porque la planta, la planta les permite tener enlace con sus ancestros y con sus deidades. Porque ese espacio en donde ellos danzan es una forma de representar la recreación de la naturaleza y el espacio en donde la madre tierra reproduce cada vez que bailan el milagro de la creación del color. Porque cada vez que mastican peyote pueden hablar con ellos. Y para ellos ese espacio tiene un espacio, es un espacio sagrado, con significado cultural ancestral. Pero el Estado mexicano es dueño del subsuelo, según la leyenda constitucional, en cuanto haya minerales y elementos valiosos para que el Estado pueda obtener beneficios. Y esa potestad, ese dominio directo que tiene la Federación sobre los bienes del subsuelo, puede ser extraído por el gobierno directamente o a través de concesiones. Es decir, a través de un conjunto de contratos, actos jurídicos válidos, legales, efectivos, con una empresa minera, persona con derechos humanos, que tiene el derecho a través de la concesión de extraer del subsuelo los bienes que le entregó la Federación en aras del dominio directo que tiene la Federación con relación a esos bienes. ¿Por qué? Porque eso dice la ley, eso dice la Constitución. La Constitución es verdad y es el máximo órgano, es el máximo instrumento normático. Dogmática pura. Al igual que dogmático puro fue todo lo que narré respecto a los gubernamentales. Para ellos también eso es totalmente dogmático puro. Para ellos esa es su noción y su cosmovisión, esa es su identidad y su razón de ser. Para el Estado también lo es la Constitución. Y es ahí donde entramos al conflicto. Y el conflicto es ¿el Estado tiene derecho a extraer el mineral? Eso no está en discusión. Eso es lo que dice la Constitución. Así es sencillo. No está en discusión. El problema es el cómo lo vas a hacer. El problema es cuáles son los instrumentos y cuáles son los esquemas en los cuales vas a incluir a estos o vas a preservar las áreas. El tema de Williputa es simbólico y representativo al respecto. ¿Por qué? Porque las áreas el concepto de territorio ¿sí? Es decir en México nosotros somos dueños en términos del 27 Constitucional solamente de lo que le llamamos derechos superficiales. Derechos superficiales es decir la superficie del suelo. El espacio radioeléctrico y el espacio aéreo es propiedad de la Federación. Es decir del suelo para arriba es propiedad de la Federación. Hacia abajo en tanto haya minerales valiosos también es propiedad de la Federación. Del espacio radioeléctrico y el espacio aéreo es concesionable. El espacio hacia abajo el subsuelo en tanto haya minerales valiosos dentro del catálogo del 27 Constitucional es concesionable y es contratable. Eres dueño hacia abajo en términos del PDU. Si tú tienes la propiedad privada y si tu PDU te permite es decir tu plan de desarrollo urbano te permite construir 5, 6, 7 niveles hacia arriba eres dueño hasta el límite de construcción hacia arriba y hacia el límite de cimentación hacia abajo. Eso es de lo que eres dueño. Punto. Eso es el espacio constitucional de derechos dentro del ámbito del derecho privado de lo que eres dueño. En materia agraria igual eres dueño de un conjunto de derechos superficiales dotados o reconocidos. Eso estamos hablando en términos de lo que nosotros el derecho agravio mexicano constituido desde el 6 de enero de 1915 con la promulgación de la primera ley agraria que después se transforma en el principio constitucional y que produce el gran reparto agrario y la gran extensión de la propiedad social nacional. ¿Sí? El tema se complica y se empieza a convertir en algo interesante cuando producto de diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a dársele contenido al territorio y es precisamente en el territorio donde subyace la discusión primigenia de lo que nosotros conceptualizamos como apropiable y lo que ellos consideran como el espacio de desarrollo sociocultural e histórico. el territorio para los pueblos originarios corresponde a su cosmovisión y a su relación con su entorno. Tiene que ver con el sol, con el viento, con el agua, con las aves, con las plantas, con su forma en la que se curan, con la forma en la que se desarrollan, con la forma en la que su cultura sigue floreciendo. ¿Por qué? Porque es una obligación constitucional prevalecer y que prevalezcan esas culturas originales. Luego entonces volvemos al tema. ¿El tema sigue siendo el tema de la propiedad? No. La propiedad sigue prevaleciendo. El subsuelo sigue siendo de la federación, el espacio radioeléctrico y el espacio aéreo sigue siendo de la federación. La concesión es válida. Pero después tenemos un conjunto de valores que el Estado tiene que prevalecer y prevalecieron con motivo de ese problema o de esa discusión. Se preservó la cultura. Se preservó la tradición. Se preservó la cultura ancestral de los buberáricos. Se preservó su cultura, su herbolaria, el espacio de contemplación y el desarrollo garantizando el desarrollo de la comunidad.